Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones donde siempre traemos a los grandes artistas nacionales e internacionales y de los diferentes géneros, para Youtube, para el canal de OZ Producciones, en esta oportunidad con un gran personaje de la música popular por supuesto también de banda, nos acompaña el internacional, el caballero de la ranchera, Gabriel Arriega Cordiales saludos, bienvenido a OZ Producciones, hace rato no nos encontrábamos Gabriel Hombre mi estimado Toniel Zapata Producciones, un gustazo estar acá con usted, muchas gracias y la verdad que ya hemos roto que no nos veíamos y estábamos pendientes de esta entrevista pero yo siempre digo, el tiempo de Dios es perfecto, es cuando el dice, no es cuando no quiere y que tan perfecto que nos lo hemos encontrado aquí, por supuesto en las instalaciones de un importante canal de televisión Gabriel, bueno hablemos un poco de trabajo musical, ya cuantos en el mercado ya bueno, en el mercado ya es difícil decir del mercado, tú sabes otro que ha pasado con la producción discográfica que ha decaído mucho lo que es la venta del CD, obviamente si seguimos vendiendo CDs en los conciertos es donde más vendemos, la gente nos compra muy bien la música, la damos en un precio muy razonable muy gusto para que la gente lo pueda adquirir y son 13, 14 producciones ya 14 producciones, estamos preparando la otra, ya está, nada más nos falta mezclar, masterizar y lanzar nuestro nuevo sencillo Perfecto, de cada álbum de esas 14 producciones, ¿se le han pegado el 30, el 40, el 50% de las canciones? Bueno, el 20 serían dos, ¿verdad? El 33 más o menos, sí, hemos estado como en el 40% más o menos de cada álbum pero si juntamos la discografía, tenemos mucha música, canciones como La Vecina, canciones como Que no se llama ah, yo gallo de pelea, no sé qué me hiciste tú, de quién te agarras, tan bonita pero ingrata no me reprochen y qué les importa, no, es que se me escapan muchas canciones con Quién te olvido, La Vecina, son canciones que son con éxito muy grande entonces pues bueno, tenemos mucha música que la gente es la que ha pegado a estas canciones obviamente uno cuenta con la bendición de Dios, con los medios de comunicación como ustedes con lo que es radio, prensa, televisión, pero el público indiscutiblemente es el que es un artista así que pues para ellos siempre mi cariño y todo mi respeto Muy bien, ¿y ha dejado de grabar covers y se ha metido ya por lo inédito o las mezclas? Las mezclas, fíjate, ahí a veces agarramos un cover, generalmente agarramos cover por ejemplo, con la banda hice un cover que es de un artista muy querido por la gente a nivel internacional como es Pedro Infante él tenía una canción que llamaba Siempre, Siempre, a mí siempre esa canción me gustaba desde que la escuché en él, me parecía muy como graciosa la canción es dicha la chera, digámoslo así, que dice, él la canta muy suave dice, no te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué y el corito dice, siempre que me emborracho palabra que algo me pasa por ahí más o menos por esa línea va y yo le hice en banda, la retomé, una canción que es de como, como la época como eso, Pedro Fernández cuando yo no fui más o menos entonces yo le hice más alegre, quedó muy gustosa en banda señaluense y va a más velocidad, dice, siempre que me emborracho palabra que algo me pasa voy derechito a verte y me equivoco de casa siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella y no me tranquilizo hasta acabar la botella ahí para ahí estamos excelente, bueno, la canción más pedida en el escenario que le piden a Gabriel Arriaga sin duda, aunque no sea mayo si es que adivinara, pues ya adivinó si, esta canción le ha dado muchas alegrías y por supuesto, hablemos un poco de ella y el crédito para el compositor que seguramente usted le conocerá personalmente bueno, no tuve ese honor, la canción es inédita, llega a mis manos por medio de Henry Posada el de La Faltona, el compositor de La Faltona y para que no te vayas se llama Raúl Castillo, el compositor de aunque no sea mayo él venía de una penosa enfermedad sufriendo un cáncer esa canción era para don Vicente Fernández, él no la grabó digo que lo que es del perro no se lo come el gato, así el perro está amarrado ¿verdad? entonces, gracias a Dios, llegó a mis manos, la grabé en esos días él fallece, pero obviamente se le manda la canción a su familia él es de Tijuana, eso queda al norte de México ya casi frontera, eso es frontera con Estados Unidos entonces, ellos llevaron la canción a la emisora allá estuvimos de número uno mucho tiempo esa canción fue muy solicitada allá nos sentimos rebendecidos es una canción que suena en Ecuador, que suena en Venezuela en Bolivia, fíjate que en Bolivia hasta hace, el año pasado, en el 2016 supieron la existencia de Gabriel Arriaga, o sea, si la tocaban me escribe un locutor y una emisora, no recuerdo el nombre de la emisora y me dice es que yo hace tiempo quería saludarlo a usted esa canción aquí es un éxito, es un himno como es la canción porque la canción es un himno, yo le explico por qué entonces, en Bolivia, en España, en Ecuador, no sé dónde más y aquí, por supuesto, en todo Colombia nos estamos es una canción que no hay María Chegón la tenga, la tocan en tríos una vez la escuché acompañada en Arpa para mí eso fue novedoso, fue muy bonito y me acerqué a los muchachos y los felicité y lástima no haber tenido esa partecita para él la colgada en las redes sociales ahora, porque eso fue antes pero, pues bueno, entonces te decía que las canciones entonces, hay tres tipos de canciones, Otaniel está la canción que suena y pasa esa es una, suena y dura sonando y pasa de momento sí, es momentánea viene el éxito, que es una canción que puede durar un año, dos años, tres años ahí siempre sonando, es un éxito y llegan los signos como el rey como nadie es eterno, aunque no sea mayo que son canciones que siempre van a estar para la historia entonces yo le doy gloria a Dios, a usted el medio de comunicación y a ese público maravilloso que hicieron de, aunque no sea mayo, un himno porque eso es para la historia ya, como dicen, si uno se muere ya lo van a recordar con esa canción excelente bueno, y anécdotas cuando ha tenido la oportunidad de salir al extranjero bueno, no, gracias a Dios hemos estado en México Mexicali, exactamente luego en Las Vegas Nevadas en la Feria del Caballo Español estuve en Los Ángeles, California repetidos años consecutivos en la Feria del Caballo Español igualmente ahorita acabo de llegar hace poquitos días de Costa Rica y ahorita en mayo estaremos por primera vez gloria a Dios siempre la gloria para él en Europa vamos a estar en España la cubierta de Leganés vamos a estar con Caballos y con María Chaya muy bien anécdotas ¿viste qué anécdotas? sí, anécdotas le iba a decir que de pronto en los aeropuertos les pasaba muchas anécdotas a veces sí digamos la última vez que fui a Estados Unidos o la más reciente como sea sí, tuve un problemita ahí que nos tuvieron un rato ahí en Los Ángeles nos guardaron como casi dos horas es engorroso porque a veces creen que que toda la gente que va a ir a Colombia es mala hombre desafortunadamente a veces pesan mal los malos actos de ciertas personas de cierta gente somos malos buenos eso sí que quede clarito ante todo el mundo que en Colombia somos malos buenos hay gente aquí le abrimos las puertas al forastero al foráneo lo queremos como si fuera colombiano lo aceptamos le damos su mano siempre y cuando vengan a hacer también cosas buenas yo siempre yo estoy de acuerdo que si uno otro país hace cosas malas hombre pues sí está bien que lo que lo incomoden que lo molesten pero uno va a llevar alegría llevar música todo este rollo y esa es como las anécdotas por ejemplo otra anécdota en Costa Rica en Costa Rica tengo un éxito muy grande allá que es la letra chiquita increíble letra chiquita y gallo de pelea son dos canciones que están muy fuertes allá aunque no sea maño me toca hacer la versión porque ya es en agosto es primer país que veo que el día de la madre se celebra en agosto que bueno hay una canción muy bonita dedicada a los padres se llama mis padres que canción tan hermosa casi que siempre la escucho se me enchina la piel la verdad es que es usted muy agradecido o de parte del compositor que bonita letra dedicada a papá y mamá es de parte del compositor no recuerdo ese momento si es Adán no recuerdo muy bien pero fíjate que es una canción que si Dios me lo permite en este año quiero hacer el video con mis papás la verdad que de verdad de verdad había pensado si Dios me lo permite antes de que Dios no quiera no uno sabe que pase verdad pero pues es la realidad de una vida y quiero dejar a mis viejos a mis dos viejos plasmados ahí en en esa en ese video es una canción muy 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 bonita la verdad que la quiero mucho porque como tú dices le agradezco a papá y mamá que dice ¿puedo hacer un pedacito? claro le iba a pedir precisamente para nuestros amables cibernautas que nos ven en el mundo entero a través de Boceta Producciones que nos regale una parte de esta canción tan linda que llama A Mis Padres